Las calles saben de fútbol. ¿O dónde crees que los mejores del mundo aprendieron a jugar? En las calles. El sentimiento de cada partido late por siempre. Las calles están llenas de pasión. Conocen lo dulce de una victoria y lo amargo de una derrota. Las calles tienen memoria y no olvidan, aunque pasen los años. Saben que aunque no haya partido, las camisetas igual pasean por las avenidas. Las calles saben que con dos piedras se puede hacer un arco. Y que con trapos también se hacen goles. Nosotros sabemos que la pasión está en las calles. Y las recorremos llevando el sentimiento de cada hincha. Por eso Cabify es el partner oficial de los tres equipos con más hinchada de Chile. Cabify. La ciudad es tuya.